Todos los bancos mexicanos aportarán en los programas sociales anunciados por el gobierno federal, no sólo unos cuantos, aseguró el director general de Grupo Financiero Banorte, Marcos Ramírez. Estamos complementándonos todos. Estamos metidos al unísono con otros bancos, afirmo él. Directivo en conferencia a propósito de sus resultados del cuarto trimestre de 2018, somos parte de la solución, señala CCA. AMLO hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Banco Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, manejará las tarjetas de bienestar para repartir apoyos a 25 millones de mexicanos, además de que el gobierno becará a 2.000 jóvenes para hacer prácticas laborales en grupos salinas. Al respecto, el director del Banco Mexicano Más Grande aseguró que la administración federal les ha pedido apoyo para el impulso de programas, los cuales serán anunciados a su tiempo. Nosotros somos los proveedores y el gobierno dará los anuncios, enfatizó Marcos Ramírez. Directivos del banco se refirieron a otras iniciativas de gobierno, como la enviada al legislativo para que las Afores operen a través de fondos de inversión especializados y que menores de 15 a 17 años puedan abrir cuentas de ahorro. Felipe Duarte, director general de Aforeba Norte, dio la bienvenida a todas las iniciativas que contribuyan a modernizar el sistema de ahorro para el retiro y abran oportunidades para generar mayores rendimientos. De la propuesta de crear fondos de inversión especializados en fondos para el retiro, CIEFORES, y con ellos, sustituir a las sociedades de inversión especializadas en fondos de inversión, CIEFORES, en las que actualmente invierten las administradoras, refirió, que esto reducirá costos de transacción, lo que es bueno para ahorradores y en general para el sistema. Añadió que, el banco estará atento a la evolución de la iniciativa para que los cambios fortalezcan la competencia y al sistema de ahorros a través del incremento en las contribuciones y la flexibilización del régimen de inversión. Respecto a la apertura de cuentas de jóvenes, Manuel Romo, director general de medios de pago, recordó que el banco ya tiene un producto disponible que opera a través de tutores y que se están revisando los detalles de la iniciativa para hacer cambios en su oferta. En cuanto a la iniciativa de la bancada de Morena en el Senado de eliminar las comisiones bancarias, indicó que están trabajando con la Asociación de Bancos de México, ABM, y con el Poder Legislativo para hacer el análisis de la propuesta y encontrar oportunidades para hacer accesibles los productos. Premian a Santander como el banco más responsable socialmente incrementan crédito al cierre de 2018. Grupo Financiero Banorte reportó un incremento en su cartera de crédito vigente de 26%, al alcanzar un saldo estimado en 777.192 millones de pesos. Marco Ramírez explicó que este crecimiento fue impulsado principalmente por el aumento de 12% en el financiamiento al consumo, cuya cartera ascendió a 269.187 millones de pesos entre octubre y diciembre. En este segmento, destacó, la mayor alza fue en el financiamiento hipotecario, que sumó 155.748 millones de pesos, una variación al alza de 15%.